Me mandaron una carta ¿De qué? Del ejército ¿Por qué? Solicitan mi presencia Tengo que ir ¿En dónde? ¿Cuánto tiempo? Es en el norte No sé cuánto tiempo sea ¿Pero vas a regresar? Puede ser que sí Puede ser que no Yo lo que esperaría es Que sí Lo más pronto posible ¿Me vas a escribir? Todos los días Te voy a esperar, te lo prometo ¿Por qué? 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 ¿Por qué?